Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan Blanca, bandera de paz En que a veces ingenua tu alma decide alzar Que nadie te diga que no, no Ni siquiera este tonto que a veces me falta valor Si te vas, mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo De libertad De libertad Milagros Habrá que esperar Mas tus santos son tantos que saben que no fallarán Nunca Ni siquiera este tonto que a veces me falta valor Si te vas Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas Si te vas Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo De libertad De libertad De libertad ¡Gracias!